Libra, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y quiero invitarte también a que compartas este video, envíeselo a todas tus amistades, que se suscriban al canal, que vean el video de su signo, porque cuando lleguemos a 700 mil suscriptores, que ya nos falta poquito, voy a estar haciendo algunas dinámicas allí donde voy a estar haciendo actividades respondiendo preguntas al azar de sí o no. Tal vez regale algunas consultitas privadas de unas preguntas. Así es que pendientes. Recuerda suscribirte y activar la campana. A ver, el arcángel que te acompaña esta semana, qué maravilla, mira. Te sale el arcángel Raciel. Representa en el tarot la carta del mago. Una energía muy positiva para ti. Te da el número divino como el número uno. Y te está indicando esta carta de que tú tienes la habilidad, durante este periodo de tiempo, o sea, yo te canalizo la lectura para una semana, pero tú puedes extenderse un poco más, de manifestar todo lo que tú quieras, de crear. Esa es energía de creación, de algo nuevo, de nuevas ideas. Una energía también de emprendimiento. Y aquí también hay algo de magia involucrada con esta carta, indicándote, por supuesto, la protección de tus seres queridos, de tus ángeles, manifestando en tu vida eso que tú tanto desees o que anheles. Porque te están diciendo de que las cosas que tú necesites de una manera mágica, de una manera sorprendente, de repente se te van a dar. Es esa idea de que estás pensando, uy, necesito unas pastillas para el dolor de cabeza, por darte un ejemplo. Y de repente aparece alguien y te dice, ay, mira, te compré estas pastillas porque sé que a veces te da dolor de cabeza. Y tú quedas así como que, ¿cómo? ¿Cómo? Pues entonces voy a empezar a pedir, voy a pedir carro, voy a pedir dinero, voy a pedir felicidad, voy a pedir... Hay cierta energía de eso. Y bueno, ¿por qué no? Empieza a manifestarle, empieza a utilizar esa energía que está a tu disposición. Vamos a ver cómo estás tú. Para mí es importante, sabes que mis lecturas son de crecimiento personal, son de sanación, así es que a mí me interesa ver cómo están tus energías, tu mente, tu corazón, qué puede estar bloqueando tu felicidad en este momento que ves la lectura o más adelante. Luego te voy a tirar predicciones generales y entramos en detalle cómo está el trabajo, si tienes trabajo, cómo está la energía del trabajo, si estás buscando trabajo, las finanzas y el amor. Recuerda dejarme tus deditos por arriba, de esa manera me indicas de que te gustan estos videos. En la mente tienes la carta de las vidas pasadas, en el corazón tienes la carta de la receptividad y que bloquea tu felicidad. En estos momentos te sale la carta del avaro. Mira que al inicio yo empecé a decir, que voy a pedir esto, voy a pedir lo otro, voy a pedir aquello. Empecé dándote ese ejemplo y te sale la carta del avaro bloqueando tu felicidad. Y voy a empezar con esa energía, con esa carta, la carta del avaro bloqueando tu felicidad, porque me están indicando de que, si bien es cierto que tienes las energías a tu favor para que puedas obtener lo que tú deseas, el universo va a estar trabajando a tu favor, Dios, tus ángeles van a estar enfocados en ti, ayudándote a que puedas manifestar eso que tú quieres. Con esta carta del avaro bloqueando la felicidad, me indica de que enfócate en una cosa a la vez. ¿Viste cómo al inicio yo empecé como que, ay, y voy a pedir un auto, y voy a pedir felicidad, y voy a pedir esto, y voy a pedir lo otro, y voy a pedir las patillas para el dolor de cabeza? Entonces, con esta carta, el mensaje que te están dando, claro que sí, pide, pide todo lo que tú quieras, que el universo te lo va a brindar, pero empieza poco a poco. Enfócate primero en algo que sea lo inmediato que tú desees manifestar en tu vida, y de esa manera entonces vas incluyendo otras cosas a medida que vas alcanzando esas metas, para que entonces las energías no se confundan y no sepan entonces quedarte, ¿sabes? Así que, más que una energía así de egoísmo, de avaricia, lo siento más que todo como simplemente enfoquémonos en lo principal que necesitas en estos instantes, en una meta en particular, y una vez que llegues entonces a esa meta, pues el siguiente plan. En la carta de la mente tienes la energía de las vidas pasadas, y esto podría estar te indicando de que estás teniendo una oportunidad durante este periodo de tiempo, durante este periodo de vida, de cerrar un ciclo, sanar un ciclo del pasado. También podría estar te indicando de que tú estás recordando cosas del pasado, personas, gente con quien estuviste trabajando, oportunidades, familiares. Déjame ver por qué está esa energía del pasado allí, en tu mente, porque es como si también algunos de ustedes estuviesen recordando algún periodo de su vida, de ay, en esos momentos cuando estuve esto, o cuando tenía aquello, o cuando estaba con esta persona. A ver, sale la carta de la serpiente. Hay una energía del pasado que está dando vueltas en la cabeza, que es una energía tóxica, puede ser una energía de temor con esa carta de la serpiente, puede ser una energía de inseguridades, que tienes que romper con ese ciclo, no puedes continuar dándole vueltas a esa situación. Y con esto, lo más sencillo que es la energía que te puedo interpretar es, el tiempo no lo puedes echar para atrás, y no puedes cambiar esa situación, pero sí puedes cambiar la manera como te afecta a ti. Y eso es en lo que veo que hay que trabajar en estos instantes. Mira, qué divina la carta del corazón, una carta muy linda, esta carta de la recepción. Me está indicando de que tú en estos instantes tienes toda tu energía abierta, tienes tus manos abiertas para recibir. Y Dios, el universo, tus ángeles, en lo que tú creas, está trabajando para que te llegue eso que tanto tú has estado esperando. Pero tienes que creer que lo mereces. Tienes que creer que va a pasar. Pues yo comprendo que estas lecturas son generales, esto no va a resonar con todos. Y te invito a que la veas hasta el final, pues vienen varios mensajes acá. Pero si cuando cualquiera te está dando la información de que, ay, vienen cosas buenas para ti, viene dinero, pide que el universo te lo va a dar, acéptalo. Si tu respuesta a eso es, ay no, por favor, qué me va a dar el universo, si hace rato estoy esperando y no me llega nada. Quiero que sepas que ahí, tú misma, tú mismo, acabas de dar la respuesta de por qué no te llega nada. Esa es una energía negativa de bloqueo. Porque automáticamente tú dices, ah, eso no es para mí, a mí no me llega nada. Pues entonces el universo dice, perfecto, pues no te va a seguir llegando, pues lo tienes bloqueado. Entonces recibe la, acéptalo, claro que sí, que venga. Toda la fortuna que quiera venir para mí, la recibo. Mira, y por eso te dice, la carta de la receptividad. Tienes que estar abierta a las posibilidades, abierta a las posibilidades de recibir esto que el universo quiere traerte. Déjame ver para algunos de ustedes qué podría ser esto. Dentro de todas las cosas, por supuesto, ¿no? La carta de la cigüeña. Algo que has estado esperando. Para algunos puede ser efectivamente un bebé, un hijo, que regresa a ti. Para otros, pues esto es algo que has estado esperando. Un proyecto, una persona, un trabajo, una oportunidad que has estado esperando que se manifieste en tu vida. Se va a manifestar. Viene, ya viene para ti. Vamos a ver la predicción que hay para ti en estos instantes. Recuerda en los comentarios, manténme al tanto de cómo están las cosas contigo. Cuéntame de cómo va todo. Recuerda suscribirte y estar pendiente, pues cuando estoy haciendo los anuncios, de que llegamos a los 700 mil, y voy a estar haciendo las dinámicas. a ver, 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 a ver. Tienes la carta del caballero de espadas, la carta del 3 de copas, y la carta del 2 de espadas. Mira, con estas energías yo estoy viendo de que hay una dirección que se va a estar cerrando para ti. Hay un camino por el cual tú quieres tomar, o por el cual tú estás encontrando muchos bloqueos, o tal vez obstáculos, y el universo te está tratando de desviar hacia otro lado, hacia otra dirección. También esto puede ser para esta semana o las semanas que vienes. Atentos, si te toca buscar algún tipo de dirección, me están diciendo eso, eso lo puedo interpretar también de esa manera. Si tienes que dirigirte a algún lugar, puedes que te estés dirigiendo a una entrevista de trabajo, a un lugar que no conoces. Y me están indicando entonces de que tal vez la ruta tradicional que se conoce, o que tú investigaste para ir a este lugar, va a estar cerrada, te va a tocar entonces desviarte por otro camino, un camino tal vez que desconozcas, pero que salgas entonces con tiempo, si tienes que ir a una entrevista, si tienes que ir a un compromiso, si tienes que ir a un juzgado, si tienes que ir a hacer alguna actividad. Algo que tengas planeado hacer, tienes que tener entonces cautela, y salir un poco antes, porque vas a encontrar obstáculos. También esto podría ser estos obstáculos, que te digo que puede ser calles que estén cerradas, podrían ser que hay algún tipo de protesta. Y por algún motivo, tú tienes que llegar a un lugar a tiempo, y no vayas a andar en corre, corre. Ese es el mensaje que veo para algunos de ustedes. Y esto es algo importante, este evento, esta actividad, esta entrevista, este trabajo, esta reunión, esto es algo importante para ti. De lo contrario, no va a salir, porque hay tranque, cuidado, hay protestas. No, es porque esto significa algo muy especial para ti. Especialmente si has estado esperando reunirte con socios, o posibles personas que vayan a invertir contigo, o entrevistas de trabajo. Pueden ser también exámenes para, puede ser que tú tengas que asistir a hacer exámenes, para entrar a estudios, universitarios. Y te está indicando, entonces, pues, mucho cuidado. Para otros, no es tan literal, para otro es, que estás intentando algo, y ese camino se te bloquea, se te cierra, salen muchos obstáculos, y el universo está tratando de que, bueno, explora otra, otra avenida, explora otro camino. Por allá es que es. Y como yo siempre digo, para mí, los caminos o las puertas que se cierran, es mi opinión, los caminos y las puertas que se cierran, simplemente es un desvío para ayudarte a llegar a tu meta final. Puede que esos desvíos, en algunas ocasiones, sean un poco más largos, pero, todo es parte del proceso, y el camino que te corresponde tomar. Déjame ver esto que viene para ti, esto a lo que tú puedes estar como en corre, corre. Mira, la carta de la estrella, no se diga más. Es una gran oportunidad para ti, algo que tú has estado deseando, algo que tú has estado manifestando. Pero entonces, es como esa energía, de que tú vas a estar así como que, ay, lo pedí, ahora lo tengo, pero tenía que pasarme algo, pues siempre tiene que pasarme algo. Ahora, los transportes, los transportes públicos, qué sé yo, el taxi, los buses, ahora están de huelga. Pues, qué felicidad. Y ahora como ya llego a mi entrevista de trabajo, mi primer día, puede ser también tu primer día de trabajo, sal con tiempo. porque te va a ir muy bien. Esa carta de la estrella es súper poderosa y acompañada de la carta del mago. Hay un sueño aquí, un gran sueño que se va a manifestar en tu vida. Vamos a ver si estás trabajando, qué mensaje adicional hay para ti. Si estás trabajando en estos momentos, tienes la carta del ermitaño. Si tú eres una persona que tiene mucha experiencia en el trabajo, parece que esa experiencia, mira, aquí está la estrella, esa experiencia te va a salvar. Así lo escuché, escuché esa palabra. Esa experiencia que tienes en el trabajo te va a salvar. Esa experiencia que tú tienes de vida, o lo bien que te puedes estar llevando con algún tipo de jefe, o persona que tenga mucha antigüedad. Esa es el término correcto. Alguien que tiene antigüedad en el trabajo en estos momentos, va a darte una oportunidad, va a estar de tu lado. Déjame ver esa carta del ermitaño en el trabajo. ¿Qué podría estar haciendo referencia? Aparte de lo que te mencioné, de alguien que tiene antigüedad ahí en el trabajo, que está por ti. Uh, oh, oh, oh. Ok, te sale la carta del anillo. ¿Sabes? Pero esto del anillo también puede hablarte acerca de un compromiso que puedes estar obteniendo en el trabajo. Para algunos, esto tal vez está hablando de que algunos de ustedes van a comprometerse o casarse con alguien de tu trabajo. Así literal, que te vas a casar con alguien con quien tú has estado saliendo desde hace mucho tiempo en tu trabajo, y te vienes a hacer una propuesta. Y como siempre, yo arruiné la sorpresa. Te lo estoy diciendo desde antes. Para otros, esto no es literal. Para otros, esto está representando entonces un contrato donde ganas finalmente la antigüedad. ¿Sabes? En algunos países, te dan como un tenure. Te dan como, después de cierto tiempo de estar trabajando, te dan como cierto nivel que tiene mucho más beneficios. Para algunos de ustedes puede ser que obtienes esa antigüedad que representa más beneficios, representa seguridad laboral. Para otros también lo que estoy viendo con esto es que si estabas en un trabajo temporal y te contrataron para hacer una pasantía, estabas cubriendo unas vacaciones, estabas haciendo una licencia, con esto, con este anillo, te pueden estar diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Te gustaría quedarte? No en esa posición, pues la persona ya regresa, pero tenemos, no queremos que te vayas porque nos ha gustado el trabajo que has estado haciendo aquí. ¿Me mantienes al tanto? Me dicen qué onda con eso. Si estás buscando empleo, vamos a ver qué onda, cuál es el mensaje para ti. Si estás buscando trabajo, si quieres una consulta privada, igualmente en la descripción está la información de cómo la puedes obtener. Mi página web oficial, jtarot7.com Las lecturas son videos pregrabados. Mira, si estás buscando trabajo, hay entrevistas para ti. Tienes la carta de la reina de espadas. Y mira, espadas y espadas. Para algunos también con esto, hay una energía, efectivamente, si estás buscando empleo donde puedes estar asistiendo a entrevistas de trabajo, pues mira, esta persona está sentada en un trono, una persona, un jefe, una jefa, con quien podías estar hablando con esta carta de la reina de espadas. Y por eso es importantísimo salir a tiempo, verificar las fechas, revisa tu alarma, dile a alguien en tu casa, tal día a tal hora tengo una entrevista y si no la tienes todavía, pues durante esta semana puedes que te salga la entrevista y tienes que agendarla tal vez para la semana, final de, para finales de la semana o para inicios de marzo. Acuérdame, por favor, tal día a tal hora tengo una entrevista. Porque hay algo allí que se les podría estar olvidando y no pueden faltar a esa entrevista. Si ya se te olvidó, si esto ya te pasó y perdiste una entrevista por alguna de estas situaciones, te vuelven a llamar. ¡Ah! ¡Ay, mira qué fabuloso! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira qué maravilla! La carta, de la carta, está acá. Y esto representa, fíjate, documentos que vas a estar firmando. Y si estamos, si estás sin empleo, y esta es la energía para los que están buscando empleo, te digo que te va a salir una entrevista y después te sale la carta, de la carta, firma de documentos, ¿eso qué es? ¡Un contratito! ¡Que vas a estar firmandito! Así que, ¡Felicitations! Para todos aquellos que, pues, puedas obtener este trabajo. ¡Yes! Hasta que me pongo súper contento por ti. Muy bien. Finanzas, vamos a ver qué onda con el dinero. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tu ojitos para arriba. Corre la voz con tus amistades para que se suscriban aquí al canal. ¡Ay! Espérate, cayó la carta. Aquí está. ¡Ah! Las finanzas. Por supuesto que todo concuerda. El sol. Alegrías. Esto en el dinero representa para ti muy buenas noticias en el aspecto de las finanzas. El dinero va a llegarte. Y está clarito aquí cómo te va a llegar. Mira, desde el trabajo con esta antigüedad que vas a estar ganando para los que están buscando trabajo con esta carta que vas a estar firmando contratos. La carta del sol. Y, ojo, tú sabes que cuando aquí a mí me salen, pues, si es la primera vez que me ves, te cuento, te cuento. Déjame informarte. Yo digo las cosas que yo veo y te comparto mi opinión, te doy consejos, te ayudo a iluminar el camino, tú tomas la decisión que tú quieres al final del día, pues, tú eres responsable por tus decisiones y por tu vida. Pero si aquí te hubiera salido ¡Ay! Mi hermano, mi hermana, las cosas están un poquito feas esta semana, ánimos, no te preocupes, hay complique por acá, yo te lo digo. Pero yo estoy viendo esto muy lindo para ti. Eso sí, enfocados, hay que enfocarse y te lo dije al inicio, hay que enfocarse, pide, pero no vayas a volverte loca, volverte loco pidiendo de todo, ¿no? Una cosa a la vez. Mira esa carta tan bella, por favor. A ver, veamos, si estás en una relación, ¿cuál es el mensaje para ti? ¿Cuál es el mensajito para ti? Ahí está, te lo dije. A veces cuando yo hago ese disclaimer, esa liberación de responsabilidades, siempre es porque viene algo. Los que están en pareja, tienes la carta del 10 de espadas y esto habla de una situación en donde ustedes tal vez se pueden sentir traicionados por la pareja o no apoyados. Esto no necesariamente quiere hacer referencia a que tu pareja te va a engañar y que cuidado y que todo el terror. No. Vamos a sacar una carta más con este otro mazo que amo, este mazo, para ver de qué podría estar hablando aquí, pero el mensaje más que todo lo siento con esa energía de que tal vez no vas a sentir el apoyo de tu pareja. Más que una traición, pero vamos a ver qué carta sale aquí para aclarar. La carta del perro. Hay cierta energía donde, sabes, siempre las mascotitas, siempre los perritos están a tu lado y siento aquí que podría haber cierto nivel de desconfianza donde sientes tal vez que no tienes el apoyo de esta persona, pero al salir el perro me habla de lealtad. Esa persona sí está a tu lado. Tal vez lo que pasa es que sus comentarios están siendo un poquito críticos o está haciéndolo en base a temor por tratar de evitarte a ti algún tipo de decepción. para otros esto sí podría ser que la lealtad de tu pareja está siendo cuestionada. Déjame ver si es así porque está siendo cuestionada la lealtad de tu pareja. La carta del amor. La carta del corazón. Y esa energía sí cae de vuelta en eso porque fíjate parece que las dudas o la energía no se está expresando de la manera correcta no está demostrando su apoyo de la manera correcta porque las cartas que la aclaran la aclaran la carta del perro que te habla de lealtad y la carta del corazón de amor. Es solamente una etapa donde tu pareja tal vez no está sintiendo el apoyo. Algo está pasando con tu pareja y por eso está un poquito distraída también. Y ahí tienes que explorar un poco más de ver qué es lo que está sucediendo con tu pareja. Tal vez no está siendo sincera pero no con nada de que te están engañando ni nada por el estilo. Algo le está pasando en su vida que está llevándole que tú te sientas de esa manera y tal vez tú estás pensando como me están engañando drama, drama, drama que la novela pero no. Algo le está pasando en su trabajo o en su vida personal que pregúntale. Si estás soltera si estás soltero te sale la carta del 3 de oros. Veo aquí reuniones dentro de lo que se pueda con la protección y con la seguridad y todo lo demás por supuesto pero veo actividades te veo involucrado en actividades que tal vez pueden ser por medio de las redes sociales tal vez pueden ser por medio de videollamada pero ahí es energía donde vas a tener una semana bastante activa puedes estar recibiendo invitaciones puedes estar recibiendo conociendo personas cuídate de no caer en triángulos amorosos nada más ese sería como el consejillo ahí para ti. y el mensaje de parte del espíritu animal para ti tienes el águila te dice el universo el espíritu tus guías tus ángeles están guardándote la espalda están cuidándote tienes el número divino como el número 23 puede ser el número 32 o puedes sumarlo y te da el número 5 número de cambio que es efectivamente lo que vas a estar experimentando gracias por estar junto a mí te mando un fuerte abrazo de oso un beso y te decreto mucha luz y progreso namasté